Los mayorcitos de la fila Nacimos en los 40-50 Crecimos en los 50-60 Estudiamos en los 60-70 Noviamos en los 70-80 Nos casamos y descubrimos el mundo en los 70-80-90 Nos aventuramos en los 80-90 Nos estabilizamos en los 2000 Nos hicimos más sabios en los 2010 Y vamos a pie firme atravesando los 2020 Resulta que hemos vivido 8 décadas diferentes Dos siglos diferentes Dos milenios diferentes Hemos pasado por el teléfono con operadora para llamadas de larga distancia Hasta las videollamadas a cualquier parte del mundo Pasamos desde los leads hasta el YouTube Desde los discos de vinilo hasta la música online Desde las cartas escritas a mano al correo electrónico y el WhatsApp De vivir los partidos en la radio A la televisión en blanco y negro Y luego a la televisión HD Fuimos al videoclub Y ahora miramos Netflix Conocimos las primeras compus Las tarjetas perforadas Los diskettes Y ahora tenemos gigas y megas en la mano en el celular o el iPad Usamos pantalones cortos toda la niñez Y después largos Oxford Bermudas Etcétera Esquivamos la parálisis infantil La meningitis La gripe H1N1 Y ahora el COVID-19 Anduvimos en patines Triciclos Carritos inventados Bicicletas Ciclomotores Autos a gasolina o diésel Y ahora andamos en híbridos o 100% eléctricos Si, pasamos por muchas cosas Pero que gran vida hemos tenido Nos podrían calificar de exeniales Gente que nació en aquel mundo de los 50 Que tuvo una niñez analógica y una edad adulta digital Somos una especie de ya he visto de todo Literalmente, nuestra generación ha vivido Y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida Es nuestra generación la que literalmente se ha adaptado al cambio Un gran aplauso a todos los miembros de una generación muy especial Que será única Dios te bendiga